Ella sí ha resistido todo tipo de trato. La han llamado rubia, perra, gorda, chica, real. Se ha aguantado sobre plata, bronce, hierro, cartón, cuando el metal se necesitaba para las balas. Ahí estaba ella. No en vano ha estado 192 años en danza. Y es que la peseta ha sido esa moneda cotidiana que estuvo presente en nuestra historia. Casi a través de la peseta podemos palpar la historia. La historia de una moneda que dejó de utilizarse allá por febrero del 2002, pero que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre dio por muerta el día 21 de noviembre del 2000 al acometer la fabricación de los últimos billetes denominados en pesetas. Un total de 100 pliegos de 28 billetes, cada uno de un valor de 10.000 pesetas, pusieron la puntilla, podríamos decir, 132 años después de su nacimiento. Ahora las primeras piezas que llevaron inscrita la palabra peseta fueron acuñados por José Bonaparte durante la Guerra de la Independencia, allá por 1808, pero no fue hasta 1868 cuando se creó oficialmente la peseta y se le dio curso legal. Por eso hablamos de una historia en cuanto a su presencia de 192 años un tanto más dilatada y de 132 de manera un tanto más oficial. Para hablar de la peseta está con nosotros nuestro profesor de Historia, creo Pablo Villanueva, si no me equivoco, que con una serie de pesetas que tenemos aquí en el estudio podemos repasar gran parte de la historia de España, por lo menos casi, bueno, más de un siglo. Pues sí, Fernando, la verdad que podemos repasar la historia de España con esa contemplación de los anversos y reversos de esta moneda que a mí me dio tiempo, igual que a ti, a vivir su circulación y su sustitución por el euro en la Unión Monetaria Europea. Desde luego apuntabas que la peseta se acuña ya en época de José Bonaparte que circuló en gran parte en la zona de Cataluña y de hecho, si vamos al origen del término, tenemos dos teorías para la palabra peseta. Una dice que procede del vocablo catalán peseta que sería una especie de diminutivo traducido como piececita en castellano o diminutivo de pesa, que sería pieza, ¿no? Y, bueno, pues ese era el nombre con el que se conocían desde el siglo XV algunas monedas de plata y que más tarde designó al real, a la moneda del real de A2. La otra teoría que recoge la Real Academia Española apunta a que peseta es simplemente un diminutivo del vocablo peso y es una denominación que recibían las antiguas monedas españolas de plata y de donde procede el nombre de las actuales unidades monetarias, por ejemplo, de diversos países americanos, ¿no? Que tienen el peso, ¿no? Como su moneda. En cualquier caso, la circulación más oficial o la acuñación oficial de monedas de peseta empezó, como tú apuntabas, en octubre de 1868. Posteriormente a que se diera en España y es un primer episodio de la historia en el que nos centramos que es la revolución gloriosa, la revolución llamada gloriosa que desprona a Isabel II y la condena al exilio en Francia y a partir de ahí quienes acuñan esa primera peseta son los miembros del gobierno provisional. Es interesante que allí figura ese título, gobierno provisional, con referencia al ejecutivo revolucionario encabezado por el general Francisco Serrano. Si bien cabe decir que el alma del movimiento antisabelino habría estado también en el general Juan Prim. Y bueno, tiene ese nombre de Hispania, inspirado también en una moneda del emperador hispalense Adriano en la que aparecía una matrona recostada en la península ibérica. Así que es interesante, ya ahí vamos tomando el pulso a una historia, a una historia del siglo XIX y del XX un tanto, vamos a decir, movida, ¿no? Pues sí, la verdad que la historia de la peseta comienza bien, la retomemos o la llevemos hasta su origen en la época de la guerra de independencia, o bien esta acuñación ya oficial en el gobierno provisional, bueno, pues son dos periodos bastante convulsos o caracterizados por la inestabilidad política creciente, ¿no?, en España. Y es cierto que, bueno, que no deja de ser llamativo que el primero que acuña una peseta es el gobierno provisional y de eso queda constancia en la propia moneda. Citabas que efectivamente aparece una mujer, una matrona, y que imita en el anverso a las monedas del emperador Adriano, está recostada sobre los Pirineos, parece ser una silueta de los Pirineos y también con el Peñón de Gibraltar a los pies. No deja de ser llamativo también porque, bueno, pues el Peñón de Gibraltar no pertenecía ya en este momento al Estado español. Y en el reverso figura el escudo, bueno, pues el escudo de España, pero claro, no tenía una corona real, puesto que la Casa Real de los Borbones había sido desterrada, sino una corona mural, es decir, como si fueran las almenas de un castillo. En la propia moneda original figuraban el valor, lógicamente, la talla, que es un dato que desconocemos normalmente, que es el número de piezas que se emitían por cada kilogramo de metal. Y, bueno, aparecen otros detalles como las iniciales de algunos de los responsables de la emisión. Y, bueno, pues quizá llamativo de esta época serían más bien las monedas de 10 y 5 céntimos de bronce que tienen un león rampante sosteniendo el escudo de España. Digo que estas monedas son llamativas porque la gente donde había un león creyó ver un perro. Y de ahí viene una denominación que se ha dado durante años, hasta la etapa franquista, de la... Bueno, pues fue bautizada estas dos monedas de 10 y 5 céntimos como las monedas de la perra gorda o la perra chica, porque, claro, la de 5 céntimos era un poquito más pequeña y al tomar el león como si fuera un perro, pues, bueno, pues de hecho todavía se sigue diciendo, utilizando una expresión que es cuando quieres decir que alguien tiene razón a pesar de que tú estás argumentando en contra de él, y dices, bueno, para ti la perra gorda, ¿no? Y, bueno, pues proviene de esta moneda. La historia de las monedas, la historia de las palabras también y de los dichos. Hay que decir que hasta la restauración no se vuelven a cuñar monedas de una peseta. Durante el reinado de Alfonso XII se ponen en circulación piezas de esta cantidad entre 1876 y 1885, año de la prematura muerte del monarca. Ahora es interesante ver el cambio, podríamos decir, de perfil o de look, diríamos en nuestros días, sobre todo cuando vemos las de los últimos años, conocidas como de patillas, por las que luce el monarca al estilo del emperador austriaco Francisco José, con cuya prima se había casado el soberano español. Así que el grabador pudo tener un despiste y salió un perfil real con demasiado relieve, por lo que la patilla sobresalía por encima del listel. Así que, bueno, podemos contar muchas curiosidades de esa peseta que nos permite de alguna manera tomarle un pulso a la historia de España. Después, en 1868, Alfonso XIII, hijo postumo de Alfonso XII, fue rey desde su nacimiento y también las monedas nos han dejado una galería de retratos de este monarca viendo la evolución de su crecimiento. Efectivamente, así se acuñan algunas monedas de una peseta que fueron apodadas también y como ves, en España son muy dados a poner apelativos a todo, a todo y a todos. Las monedas de Alfonso XIII, niño, pues son popularmente llamadas pelón, porque salía prácticamente en una efigie de perfil siendo muy niño, y la otra se denomina bucles, por los bucles del pelo, los rizos que ya iba tomando ese Alfonso XIII con unos 10 años de edad, más o menos en la época de finales, ya a caballo prácticamente entre el siglo XIX y el siglo XX. Nos hemos saltado una curiosidad y es que tuvimos peseta de la Casa Real de Saboya, puesto que tuvimos al rey Amadeo I, también en ese extenio revolucionario y bueno, donde aparece efectivamente el escudo de armas de España en el reverso, pero también con el escuzón, el escuzón sería ese motivo central que hace referencia a la Casa Reinante, hoy tenemos las flores de lis enmarcadas en un marco rojo que representan a los borbones españoles, lo cual me recuerda a una anécdota que hubo también hace relativamente pocos años con un error en el escudo real de una de las camisetas de la selección española de fútbol, puesto que representaba por error el escudo de los borbones franceses, pero como decía, en esta peseta de 1871 de Amadeo figura la cruz de Saboya y también el retrato en el anverso del propio rey Amadeo que tan solo estuvo dos años en España. Volviendo a la etapa de Alfonso II y Alfonso XIII tenemos a Gregorio Sellán como el autor de los primeros retratos y efectivamente esa peseta que mencionaba de las patillas prominentes y también las de Alfonso XIII de niño. Bartolomé Maura es el que representaba la peseta de estos diez años de Alfonso XIII con uniforme de cadete y bueno, pues será otro grabador Enrique Baquer el que graba los cuños con un Alfonso XIII ya adulto, ya con su bigote como le conocemos con el uniforme militar como le hemos visto en la mayor parte de imágenes cinematográficas o de retratos diversos desde 1923 año de la proclamación de la dictadura del capitán general de Barcelona Miguel Primo de Rivera y ya prácticamente llegamos a la segunda república a la guerra civil y al franquismo. Efectivamente ahí quedan para el recuerdo la peseta que decíamos de bucles de tupé de cadete y bueno llegaría la primera acuñación republicana todavía en plata en 1933 hasta el 34 donde reaparecería la matrona Hispania con un ramo de olivo en la mano después en plena guerra civil en 1937 nacieron las rubias al cambiarse el metal de la peseta por una aleación de cuproníquel de color dorado la imaginación popular otorgó el color rubio a la larga melena del retrato femenino que aparece y es que así se forman las leyendas y las historias pues sí es una de las de las pesetas más conocidas para nosotros la llamada rubia efectivamente que data de ese año en el que ya había comenzado la guerra civil española y es una peseta que emite la segunda república aquí hay que decir que los tipos o la tipología de monedas cambia puesto que ya no hay lugar para la efigie de ningún monarca estamos en una república no lo olvidemos y tampoco el gobierno estimó oportuno el poner entre la efigie de Alcalá Zamora o de Manuel Azaña por ejemplo como presidentes de la república que fueron sino más bien el de la personificación de la propia república pues como una como una mujer efectivamente los largos cabellos y esa ese motivo ese color del metal dorado pues hacía que se le dice ese apelativo de la rubia bueno realmente la guerra civil las acuñaciones por la propia tragedia de la guerra se reducen y los tipos son poco elaborados e incluso pues bueno con la llegada al poder del general Franco las primeras monedas que se acuñan pues son bastante bastante básicas aparece el escudo el escudo imperial el escudo que bueno pues de alguna forma retoma el pasado de los reyes católicos y de Carlos Carlos I de Asburgo y en el otro lado en 1940 se emiten monedas donde aparece Franco como un o aparece un jinete que quizá quiere aludir a la figura del propio general Franco como caudillo como el que guía a las tropas a la victoria esto sería en los años 40 y tendríamos que esperar al año 47 hasta que Mariano Benyure el escultor realizase la acuñación con un a partir de un de un busto de un busto de Benyure se hiciera la acuñación de la efigie del general Franco de perfil que además tiene un grabado de diciendo o nombrándole caudillo de España por la gracia de Dios aludiendo también a este título que solían atribuirse los monarcas pues desde épocas pretéritas monarcas absolutos que justificaban su poder por haber sido elegidos por la divinidad el propio Franco parece atribuirse esta característica también por tanto una peseta que evolucionaría con el papel y con el cartón primero ante la escasez de metales y encontraríamos como tenemos aquí en nuestro estudio algunos ejemplares de la peseta bueno de diferentes años incluida la reina Isabel o incluida la dama de Elche o el mismo don Quijote pero después como hemos comentado llegaría la etapa la etapa de Franco y después tendríamos la monarquía a partir del 1975 el restablecimiento de la democracia en 1978 y allí va evolucionando también el perfil ahora no con patillas pero si el perfil de nuestro rey Juan Carlos que sería la última etapa de la peseta algunas últimas valoraciones de esa moneda que para algunos por aquello de la llegada del euro pues produjo o produce todavía cierta cierta nostalgia destacar también algunas algunas monedas como la edición conmemorativa que se hace de pesetas para el mundial de fútbol y que se empiezan a emitir desde 1980 por si los oyentes no lo saben el mundial de fútbol se regalizó en España llevó a cabo en 1982 destacar también una moneda que si bien también se empezó a acuñar en la etapa de Alfonso XIII en 1925 al 1927 la moneda de cuproníquel en este caso era la de 25 céntimos que tiene un agujero en el centro que luego copió la etapa democrática posterior a la dictadura del general Franco con la moneda de 25 pesetas que también estaba agujereada a partir de la democracia empiezan a aparecer la efigie del rey Juan Carlos la de la reina Sofía que también aparece en la moneda de 500 pesetas o en la moneda conmemorativa la última acuñación conmemorativa que se hizo en 2001 donde también aparece el matrimonio real en el anverso y bueno pues citar que efectivamente hubo varios valores para la peseta dejaron de manejarse en la etapa en la etapa de la democracia los céntimos para manejarse solamente las pesetas y mencionar que algunas de ellas pues la propia peseta recibía algunos apelativos algunos diminutivos se la llamaba muchas veces la pela o la moneda de 5 pesetas que era llamada el duro nos queda en caso tiempo pero me gustaría mencionar que efectivamente todo esto corre paralelo a la emisión también de papel moneda que desde también desde prácticamente el final del sexenio democrático tendríamos que esperar hasta 1874 pues se empieza a emitir ese papel del Banco de España con billetes de 25 pesetas de una peseta también y donde van apareciendo las efigies de la intelectualidad y de las casas reales incluso personajes de ficción como el propio Don Quijote que mencionabas es un apartado que si quieres podemos tratar otro día también el del papel moneda y bueno pues desde luego son documentos históricos y algunos muy raros como por ejemplo los de la época pública que están impresos en papel moneda pues en Inglaterra o en papel moneda del bando sublevado del bando de Franco que está impreso en Alemania todo esto es muy hace referencia mucho a las afinidades ideológicas también en los países que apoyaban uno y otro bando todo muy curioso si te parece volvemos en otra ocasión para seguir algunas pistas que no hemos podido tratar por el tiempo respecto a la historia de la peseta que como ven da para mucho y uno dirá donde terminaron todas las pesetas pues las monedas de una peseta en barriles de cerveza las de 10, 50 y 200 para tuberías de refrigeración y las piezas de 5, 25, 100 y 500 para hélices de barco y es que la chatarra obtenida de la destrucción de las 33.000 toneladas de monedas de pesetas que se han recogido pues se utilizaron en el ámbito industrial de esta forma terminamos muchas gracias Pablo Villanueva hoy hemos hablado en nuestra cita con la historia de la peseta muchas gracias gracias